La luz tiene un efecto directo en nuestro estado de ánimo y la forma en la que percibimos la realidad. Es un estímulo ambiental que influye en la actividad neuronal, por lo que su ausencia podría repercutir negativamente en las emociones. La luz hace que el cuerpo desarrolle un sentimiento de bienestar, lo que genera más energía y felicidad. Pero, ¿qué sucede con las plantas cuando las cultivamos con diferentes tipos de luz? Viajemos hasta un laboratorio en Brasil para descubrirlo. Departamento de Produção Vegetal da Exalc, Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas Ornamentais. Aquí, viemos conversar con el profesor Paulo Ercílio Viegas Rodríguez, un pioneero cuando el tema es urban farm con plantas ornamentales. Pero espere un poco. ¿Qué es urban farm? El concepto de urban farm es intentar producir en una escala mayor en ambientes fechados. En nuestro caso, en la área de floricultura, la idea nuestra es traer el bienestar, traer estos jardines, en el caso de los jardines verticales, para dentro de casa y en lugares inusitados. Este corredor, donde estamos ahora, es una área donde no tenemos luz natural. Y ahí, nos complementamos, nos complementamos, nos complementamos la cantidad de luz necesaria para la planta se desenvolver con los leds. ¿Qué es urbanizados? ¿Qué es urbanizados? ¿Qué es urbanizados? ¿Qué es urbanizados? Começamos há cinco anos atrás, cinco, seis anos atrás, con el trabajo con LED, con los diodos emissores de luz, con diferentes com los medios de onda, en la parte in vitro. Y surgió la oportunidad de trabajar con jardines verticales usando este mismo concepto de los leds. Son leds de alta potencia. Y ahí nos vamos ajustar el tiempo y la intensidad luminosa que las plantas van a recibir durante un periodo. Entonces, este es el objetivo del trabajo. Pero, además del control de la intensidad, también la color de los leds influencia directamente en el crecimiento de la planta, como complementa el profesor Paulo. A gente procura colocar las luces, son fotos sintéticamente ativas, que la planta va a absorber con mejor eficiencia. Entonces, es otro estudio que estamos haciendo para ajustar cuánto de vermelho y cuánto de azul. A gente va a colocar en este material, en estas plantas, para tener una respuesta mejor también. Ahí, tal vez, a gente economizaría más energía eléctrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!